Hola, en este video se explica brevemente cómo combinar un histograma y un gráfico de densidad utilizando ggplot2 en RStudio. Las personas que estén interesadas en seguir paso a paso los análisis que se estarán realizando pueden darle clic en el enlace de la descripción para que puedan bajar la base de datos. Así que el primer paso consiste en bajar la base de datos y guardarla en un folder donde van a guardar todos los documentos de este video. El segundo paso consiste en abrir RStudio. Y esperan un momento en lo que abre RStudio. Ya debe estar por abrir. Y pueden cerrar los documentos que estén abiertos. Con el signo de número pueden hacer un comentario. Por ejemplo, aquí vamos a combinar histograma y gráfico de densidad. Recuerden que los histogramas y los gráficos de densidad se utilizan para examinar la distribución de una variable. Luego pueden darle save. Y le ponen un nombre descriptivo, por ejemplo, histograma y gráfico densidad. Las personas que no hayan instalado todavía el tidiverse pueden utilizar install tidiverse. Y las personas que ya lo hayan instalado simplemente tienen que escribir library y tidiverse. Entonces, ya estamos listos para le dan session, set working directory, choose directory y escogen el mismo folder, le dan open. Y ahora sí, estamos listos para leer nuestra base de datos. Describen un nombre descriptivo, por ejemplo, base, asignar, con alt y menos, read, comma separated value, y entre comillas, el nombre de la base de datos. Que es base, ggplot, punto, comma separated value. Escriben base de nuevo, control enter, y le dan dim, base. Pueden ver que hay 100 filas y 6 columnas, o sea, hay 100 participantes y 6 variables. Pero hay una variable de identificación y por tanto solamente 5 de las variables se pueden utilizar para hacer los análisis. El próximo paso consiste en combinar los gráficos de histograma y gráficos de densidad. Y se puede realizar de la siguiente forma. ggplot, recuerden, ggplot significa, gg es de graphic grammar o gramática de los gráficos. Asignar, y escriben, no, ggplot, paréntesis, y la gramática de las gráficas consiste en 3 partes. Los datos, escriben el nombre de la base de datos. La segunda es la estética, o aesthetic, y aquí se incluyen las variables. En este caso nos interesa, por ejemplo, motivación total. Y como el gráfico de densidad, en vez de presentar la distribución en término de frecuencias, lo hace en término de distribución de probabilidad, pues vamos a incluir también el histograma que demuestra la densidad o la probabilidad. Así que sería, y es igual a punto a punto, density, punto a punto. Y el tercer elemento o aspecto de la gramática de los gráficos es la geometría. Así que vamos a incluir un histograma, geom-histogram, y también vamos a incluir el gráfico de densidad, control-enter. Y ya les aparece como esta distribución de la variable motivación total se asemeja bastante a la distribución normal. También les quería enseñar, por ejemplo, si ustedes quisieran ver la diferencia en las distribuciones entre una variable nominal, por ejemplo, sexo, y pueden utilizar facetGrid. Se predice a partir de sexo y pueden ver la diferencia en la distribución de femenino y masculino. Ven que la distribución de femenino se asemeja más a una distribución normal que la de masculino. Pero nada, vamos a seguir con nuestro ejemplo sin la división por el sexo. Otra cosa importante es que ustedes pueden, la gráfica que construimos pueden crearla, por ejemplo, pueden convertirla en un objeto o una variable. Gráfico base, asignar, control-enter, y cuando ustedes escriben gráfico base, ya automáticamente ya sale la gráfica. Y a partir de aquí, en Gigiplot, la idea central es que ustedes pueden construir su gráfico layer tras layer o capa tras capa. Por ejemplo, gráfico base, y aquí incluyen más, escriben labs, para incluir los labels. Escriben un título, por ejemplo, combinar, recuerden entre comillas, combinar histograma y gráfico densidad, control-enter. También pueden incluirle un subtítulo, por ejemplo, datos 2020. De igual forma pueden incluirle un caption, por ejemplo, mis datos del lab, lo que ustedes deseen. Y de igual forma pueden seguir añadiendo más layers y más layers hasta que ustedes entiendan que ya la gráfica alcanzó la calidad que ustedes estaban buscando. Por ejemplo, podrían ponerle Team y Plot Point Title y le ponen Element Test y pueden cambiarle el color al título. Por ejemplo, pueden ponerle red, y el tamaño pueden ponérselo más grande, por ejemplo, 16. Y pueden centralizarlo. 0.5 para centralizarlo, miren. Comparen. De igual forma, si ustedes quieren que... Este no es el caso, pero si el título fuera muy largo y quisieran dividirlo en dos líneas distintas, podrían utilizar el slash al revés y una N. Así que en este caso no lo queremos, podemos quitarlo porque nos parece bien este tamaño. Igualmente, ustedes pueden alterar el captcha, el subtítulo. Por ejemplo, plot-subtitle-element-test-color. Vamos a ponerle que lo quieren amarillo y lo quieren en el centro, pero con tamaño, el mismo tamaño que está, sería agejust. O vamos a decir que lo quieren a la derecha, pues sería 1. Vean. Ok. Es porque este paréntesis no debe ir aquí. Eso es todo. Aquí este amarillo no se ve bien, pues pueden buscar otros colores. Por ejemplo, marrón. Y de igual forma pueden cambiar el caption. Element-test-color. Pueden ponerlo rojo o blue. Y pueden ponerlo agejust, si quieren que esté a la izquierda, es 0. Y así mismo ustedes pueden seguir añadiendole distintos, por ejemplo, pueden ponerle distintos formatos, team black and white, para que tenga distintas formas de organizarlo. No pueden organizarlo, pero tienen que conocer bien las distintas características de ggplot. Porque, por ejemplo, en este caso al incluir team black and white se perdieron los colores. Que nada, es cuestión de prácticas y quería recomendarle algunas páginas. Como por ejemplo, las páginas, estos enlaces de artbloggers y datanovia. Que ahí se incluyen distintos scripts que simplemente ustedes tienen que sustituir las variables que aparecen de ejemplo por las de su estudio. Y pueden seguir practicando con las distintas características de ggplot. Por ahora, pues entiendo que se cumplió el propósito de este video. Que era demostrar cómo realizar la combinación de un histograma y un gráfico de densidad utilizando ggplot en artstudio. Así que, espero que este video haya sido útil y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Gracias.